¡Combate sin límites! Y Osvaldo, sin reparos, lo mandó a nominación directa por indisciplina. Creo que el título es nominación por no comprometerse con el equipo, por no jugar en equipo. Y si el público es quien decide acá, se darán cuenta quiénes le aportan y quiénes no al equipo. Entonces, creo yo que, tal vez nunca has estado nominado acá, no sabes lo que es, te lo juro. Así que lo único, mi único consejo es, entrene, mi hijo. Creo yo que si Osvaldo te da un consejo, tal vez ni un consejo, si Osvaldo te dice una palabra, es sabia la palabra que te está diciendo. Entonces, contradecirle a Osvaldo o irte en contra del DT, no es el DT como para él. Se la ganó por bobo, según yo, por irrespetuoso. Porque si, ¿sabes? Osvaldo es la persona más tranquila del mundo. Osvaldo te dice algo, te callás y le decís, Osvaldo, si te no, escuchar nada más. Se puede salvar por algunas otras cosas, por competencia. Pero, normalmente, al final, de todo el que decide es el público. Y yo creo que si la fanaticada suele que no está rindiendo lo necesario, no va a votar por él. Yo estoy de acuerdo con la nominación de Kelvin, más que nada porque es irrespetuoso. Y creo que de esta manera es la manera que va a tener que aprender a cerrar la boca y a escuchar a los demás. Como ya lo dije en tapes anteriores, es una persona que cuando está eufórico no sabe escuchar. Y es súper importante porque si estás en mitad de un circuito y te estamos diciendo, por ejemplo, no sé, volvé, tenés que volver y no tenés que decir, no, yo estoy haciendo las cosas bien. O sea, hay que bajar un cambio y creo que la nominación para él está bien. No le tengo que echar la culpa a nadie. Esta nominación me la gané yo. Así que tengo que afrontarla y tengo que salir de esto porque tampoco me voy a quedar nominado toda la vida. Yo creo que mejorando y el mejor testigo es el público. Así que yo voy a salir de esto. Bueno, así está la situación del equipo azul. Recordemos que Kelvin está nominado. Como vimos, la semana pasada fue una semana complicada para los chicos del equipo azul. Hubo por ahí un problema entre Osvaldo Vargas y Kelvin. A causa de esto, pues, él está nominado ahora. Pero yo estoy segurísimo que este remesón azul también despertó mucho más a Kelvin. Es por eso que siento que hoy ya ha venido con otra energía. Se ha notado. Y es que eso es lo que tiene. Él es muy, muy bueno en lo que hace. Como lo decía su mismo DT, cuando ellos están entrenando, cuando ellos están ensayando los juegos, lo hace muy bien. Es el nerviosismo que se apodera de él y a veces lo frustra y lo hace caerse, lo hace confundirse. Así que la mejor de las suertes. De hecho, su equipo azul ahora lo necesita más que nunca debido a la baja que van a tener temporal. Es una oportunidad. Es una oportunidad para brillar. Así es, chicos. Muchísima suerte y qué bueno que el equipo azul hoy haya venido con muy buena energía.